El sistema penitenciario en el país está teniendo una transformación profunda. La política del presidente Hernández Alvarado ha sido en todos los órdenes de la operación de la seguridad y de la operatividad de la justicia, desde la depuración de la policía, pasando por una fuerza anti-extorsión, continuando con agencias de investigación, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional. La depuración de la policía es un elemento importante. Y en esa reforma del sistema penitenciario se incluyen aspectos trascendentales como lo que se está haciendo ahorita del traslado a cárceles de máxima seguridad, privados de libertad, que se ha presumido que pueden estar operatinizando algún nivel de delincuencia fuera de los recintos penitenciarios. De igual forma, en la medida en que vayan mejorando este sistema penitenciario, se está planteando por parte del señor presidente que los delitos de cuello blanco también pueden ir a cárceles de máxima seguridad. Eso es algo que la población obviamente lo juega con buenos ojos y es una decisión clara y contundente del presidente de la República para mejorar las condiciones económicas, sociales y de desarrollo del país. ¿A qué se refiere con delitos de cuello blanco para que la gente pueda explicarlo? ¿El seguro social y el otro acto de corrupción? Bueno, las personas que cometen actos de corrupción en la administración pública, aquellos que hacen abuso de autoridad en la administración pública, aquellos que han utilizado los recursos del Estado para provocar un enriquecimiento ilícito, todos esos son delitos de cuello blanco. Y es digno de mencionar también, también los del seguro social, ese gran esfuerzo que se está haciendo en incluir en el nuevo código penal que el mundo está pendiente de lo que está sucediendo en Honduras, tanto el Consejo de Ministros de Justicia de Iberoamérica como el Instituto Italo Latinoamericano que apoya todos estos procesos de mejorar las condiciones de la operatividad, la seguridad y la justicia en Latinoamérica, ve con buenos ojos este nuevo código penal y que ahora se va a incluir a propuesta del señor presidente, Juan Orlando Hernández, que el delito de terrorismo, de aquellos elementos que están dirigiendo desde centros penales, que eso lo han hecho en el pasado o provocan este tipo de situaciones, de generar en masa unos delitos que generan masacres o generan atentados y muertes que traen luto a la familia hondureña, tienen que ser tipificados como terrorismo.